Un consejito te quiero dar Para que otras veces, no te vuelva a pasar Si tu tienes novio, para que provocar Que yo me enamore, tu atracción fatal Aquello que paso, yo lo quiero olvidar Es normal que yo me falla sin mirar atrás Fue tu juego tentador el que me hizo reflexionar En que no eres la mujer que me conviene amar Y bailo, para olvidar tus besos Canto, para decirte lo que siento No quiero vivir con la rabia y vivero el movimiento Bailando se me pasa el tiempo Se me curan las heridas Y siento que ya tú estás fuera, fuera, fuera de mi vida Entre ti y tu novio, me quiero meter Aunque ya tus besos me han dado placer Eso que tú quieres, te lo voy a dar Cuéntate con las ganas, ponte mi lugar Yo tengo mis principios, tengo mi dignidad Voluntad para dejarte sin mirar atrás Aquello que no eres la mujer que me conviene amar Bailo, para olvidar tus besos Bailo, para olvidar tus besos Canto, para decirte lo que siento No quiero vivir con la rabia y vivero el movimiento Bailo, bailando se me pasa el tiempo Canto, se me curan las heridas Y siento que ya tú estás fuera, fuera, fuera de mi vida 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 Dejo que la música me lleve Hasta el cielo que me eleve y me eleve Dejo que el baile y el canto me llenen El alma y el corazón El alma y el corazón Bailo, para olvidar tus besos Canto, para decirte lo que siento No quiero vivir con la rabia y vivero el movimiento Bailando se me pasa el tiempo Y se me curan las heridas Y siento como ya estás fuera, fuera, fuera de mi vida 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 Vuelve mi vida Esto es Roberto Sauroso Mario Crepo Martínez Acá vamos Echa pa' acá Echa pa' acá Vamos, vamos Acá vamos Vamos, vamos Acá vamos Acá vamos